Un error procesal del Juzgado Tercero de Distrito de Quintana Roo benefició al exdirector del periódico Respuesta, a quien se le negó una suspensión definitiva, pero de la cual se ordenó reponer el procedimiento. Alberto Millán López pretende que se le restituya en definitiva un predio de casi cinco hectáreas sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, que perteneció a la Reserva Territorial del Estado y adquirió a precio de remate en la pasada gestión del exgobernador Roberto Borges. El primer tribunal colegiado con sede en Quintana Roo resolvió que durante el juicio de amparo no se comprobó la identificación ni naturaleza de 17 pruebas documentales, sin que se aclarara si eran fotocopias o copias certificadas. La magistrada Laura Granados Guerrero aclaró que con la resolución no cambiará el levantamiento del aseguramiento que restituyó el predio al quejoso, pero solo para su uso y disfrute sin que pueda venderlo. Síguenos como Luces del Siglo en todas nuestras redes sociales.